Con el Oscar a la mejor película animada, Spider-Man, Into the Spider-Verse, venció a sus fuertes rivales, Incredibles 2, Isle of Dogs, Mirai, y, Ralph Brace, de Internet. Los fans de Marvel celebran el triunfo de este filme que muestra a varios Spider-Man, además de Peter Parker, entre los que resalta Miles Morales, un joven de ascendencia latina. Cabe resaltar que más de 20 mexicanos trabajaron en, Spider-Man, Into the Spider-Verse, uno de ellos fue el actor Joaquín Cosío. ¿Quién prestó su voz, tanto en inglés como en español, al villano Escorpión? Pero nada más emotivo en la película, que ver uno de los últimos cameos de Stan Lee, legendario creador de los personajes más famosos de Marvel. El, creativo aparece en su versión animada gracias a una estupenda escena en la que le vende a miles en pleno. Proceso de aceptación del manto de Spider-Man Un traje barato de Speedy Aunque la cinta está llena de referencias a Lee, existe una aparición fugaz que sólo puede verse cuando la película se reproduce cuadro por cuadro durante un momento. En el que Morales, ya usando su traje definitivo de Speedy, pasa al lado del metro de Nueva York. Sólo, así es posible ver un frame de Lee haciendo la mano como si fuera a disparar teleraña. Esa era una, de las poses favoritas de Lee, como puede constatarlo infinidad de fotos que hay de él en internet, ya que, Spider-Man fue el primer superhéroe en solitario que lanzó con éxito, en la década de los 60. Stan Lee, murió el 12 de noviembre de 2018 a los 95 años.